Reynaldo Muñoz Francisco Reynaldo Muñoz Francisco posibilidad de la antiviolencia. Bueno, pues no sé si sepan, pero pues más de 40 años uno de los pueblos que la verdad fue masacrada en el monte de Chile, que apenas fue su, o sea, no el aniversario, sino que, pues como que ahorita ha sido más, como que ya más abierto, porque anteriormente pues no se podía, porque estaba al viento Moreno Valle, el gobernador que falleció, no supuestamente, pero bien sabe si es verdad. Entonces ahorita los hermanos ahí de monte de Chile, pues como que han abierto sus espacios y quieren que se sepan, ¿no? Bueno, ahorita ya no sé parte de México, pero para que se entere todo el mundo, ¿no? De la masacre que fue, que por el motivo, pues fue de las tierras, ¿no? Que pues en la Sierra Norte de Puebla, pues es un paraíso porque ahí tenemos agua, árboles, todavía pues llamamos ahí poco, esa ha sido la violencia, ¿no? Por otro lado también el, la otra pues es el atorcha campesino, no sé si ustedes también entienden esa organización, que dice que 40 años, este, luchando contra la pobreza, pero pues yo diría todo lo contrario porque justo allá en mi comunidad, en mi municipio y en otros monumentos cercanos, este, pues acapararon ahí parcelas, ¿no? Que hasta ahorita pues no, no la han regularizado, ¿no? O sea, la gente que tienen ahí, como que se puede decir que a fuerza porque le dicen que si se salen de esa organización, pues ya no tienen su casa, ¿no? Y el más hecho donde ahí está como que, pues más desarrollada la atorcha campesina es en Luisila, donde tienen ahí una gasolinería, que también cuentan los hermanos, este, que, pues los engañaron, ¿no? Que les dijeron ahí que pusieran su tiempo y mano de obra, que iba a ser para ellos, no sé qué iban a, este, hacer ahí, pero finalmente pues hicieron una gasolinería ahí y hasta ahorita pues tanto hechos que se benefician. Eso, y también ahí la parte de violencia pues es de, con los partidos políticos, ¿no? Nosotros como pueblos originarios, nos cuentan nuestros papás y abuelos, este, que pues antes de que existieran los partidos políticos, pues la gente ahí, este, se organizaba muy bien y gracias a ellos pues tenemos agua en los marantiales, ¿no? Porque se abuscó y porque la gente estaba organizada, ¿no? Y eso antes, pues, en las asambleas se, este, se buscaba el presidente, ¿no? O no presidente que tenga otro nombre ahí en Totonaco. Y, bueno, se hacían las asambleas comunitarias, ahí se, este, se buscaba el que iba a organizar el pueblo o el que iba a estar al frente, ¿no? De lo que se necesitaba ahí. Pero, pues, conoce, pues, hemos sido, este, perdiendo esas prácticas, ¿no? Y, ante, igual, ¿no? Que ahorita son los policías auxiliares o municipales, pues antes tú tenías que dar tu servicio, ¿no? Ya sea por parte de la iglesia o por parte del, bueno, de la autoridad ahí que antes de la, del presidente auxiliar o del municipio, ¿no? Pues teníamos esas prácticas, como quien dice que la autonomía de los pueblos, ¿no? Pues más o menos como un 40 años que entró a la política, pues ya no se hace esas prácticas, ¿no? Ahora se tiene que, cuando se ha de elector, tienes que presentar al plebiscito que los municipios dicen que es una forma autónoma. Eso no es de nosotros, sino que es una imposición. Pues ahora se practica así, ¿no? Y anteriormente, o sea, se escogió a la persona que tenía ahí, pues, se puede decir como que menos errores, que no descuidaba a la familia, o se veía el perfil de la persona, pero, pues, porque la gente decidía, ¿no? Y, pues, se trabajaba muy bien porque se hicieron caminos de, este, de piedra y de nuevo de concreto. Este, el agua que tenemos ahorita donde estamos tomando del manantial, pues, igual son piedras, este, granotas que estaban ahí y, pues, ellos se encontraron, ¿no? Porque se organizaban muy bien. Y, o sea, hicieron muchas cosas que ahorita actualmente, pues, ya no se ha hecho, ¿no? Que, pues, ahorita ya se paga y todo eso. Pero, pues, la verdad, aunque haya recursos, pero, pues, no se ve la gran cosa que hagan ahorita en los pueblos, sino que nada más es ganar y ya, ¿no? Entonces, eso se ha ido cayendo y gracias a la, pues, a los partidos políticos, porque, pues, ahí la gente ya está muy casada con los partidos, ¿no? Es como si fuera una herida donde cuando a uno le tocan, pues, se encabronan. Entonces, cuando tú le hablas de los partidos políticos, pues, la gente se prende, ¿no? O sea, si es PRI, si es PAN, ya no se mueren, o lo que sea, pues, ellos están muy arreglados, casados con los partidos, ¿no? Y, por otro lado, también, pues, es la religión, ¿no? De que, pues, ahí lo que diga el sacerdote, pues, no tanto por la religión católica, pero, pues, con otros que le llaman hermanos separados, que lo escucho así, ¿no? Pues, que dicen que todo lo que está pasando ahorita por los proyectos de muerte que está llegando a la sierra, minería, hidroeléctrica, este, pues, es que está escrito así en la Biblia y lo que dice Dios, pues, es lo que va a pasar. Entonces, ahí dicen las otras, por decir, testigos de Jehová o de Pentecostés que nosotros no podemos ir en contra de nuestro Dios, ¿por qué? Porque así va a pasar y que después de esta vida, pues, ya no va a haber sufrimientos, ya no va a haber tristezas, que ya no va a haber hambre, que ya, que todo va a ser bonito, ¿no? Que vamos a estar en el paraíso y que ya no va a haber muerte, ¿no? Así nos han metido en la cabeza, ¿no? Y por otro lado, también la educación. En la SACOMEDA contamos también con, pues, cuidad primaria y secundaria, menos bachilla, porque es una, como de pequeña y que también ahí ya no tenemos jóvenes porque, pues, se han ido, ¿no? Pero es por parte también de la educación, que les dicen ahí a nuestros jóvenes o nuestros hijos que, pues, que estudien para que ellos puedan ser alguien en la vida o puedan tener una vida digna, pero no estando en sus comunidades, sino que lejos de ahí, por decir, en esta ciudad o en otra, que salgan, ¿no? Porque ya tienen un papel ahí, certificado, no sé, secundario, bachilla. Pero, pues, que en realidad, pues, eso ya no, pues, como que ya no llorita, ¿no? Si tú tienes secundario, pues, ya no puedes estar en cualquier lado, ¿no? Ahorita, pues, creo que la mínima es el bachiller y después de ahí con la universidad, ¿no? El certificado. Entonces, han sido muchas, más de 529 años, ¿no? Desde la conquista. Pues, hemos pasado todo ese proceso, ¿no? Religión, política. Y la verdad, lo que cuentan nuestros abuelos, pues, ha sido una lucha, pues, muy fuerte también, ¿no? Que no se ve, pero que sí. La otra, pues, que de mucho sacrificio, ¿no? Porque tienes que dejar tu trabajo y dedicarte a defender tu territorio, ¿no? Porque, pues, ahí en nuestras comunidades cercanas de ahí, hay, pasa el río Jajalpan, que nace de Chinahuapa, pasa por Zacatlán y, bueno, por los pobres igual. Y llega a Veracruz, ¿no? Desemboca el río Tecolutla. Entonces, en ese río, pues, han querido construir 14 proyectos siloeléctricos que ninguna se ha hecho. Y ahorita, pues, este, igual también tenemos ahí petróleo y gas, ¿no? A profundidad, que es el fracking. Este, creo que, pues, nuestro municipio tiene 99.9%, creo. Y cercanos de ahí, de ese municipio. Eh, pues, si también tenemos ahí ya, este, minería, ¿no? Tepano, muy cerca de nuestra comunidad, a una hora. Y que ahorita también, pues, se ganó, ¿no? En Tecoltemi, que salieron los canadienses. Este, pues, eso han sido las violencias, ¿no? Y, pues, lo que dice ahí el título, no, la imposición, la imposibilidad de la antinoviolencia, como que, bueno, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Que, que si es posible no llegar a la violencia, pues, la lucha que llevamos 7, 8 años, pues, sí se puede, ¿no? De, de no llegar a la violencia, pero es muy, es muy duro porque, pues, como que, eh, estamos ahí, ¿no? Muy, muy civilizados porque, este, muy civilizados porque, la verdad, pues, somos, este, pocas personas que en realidad defendemos, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? O sea, la naturaleza. Eh, pues, las formas ahí de, de no llegar a eso, pues, es, pues, sí, es un problema. Escucharlos, ¿no? Pero, como que no, no enfocarse, eh, lo que dice ahí, por decir, los presidentes municipales que, que están en contra, ¿no? De, 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 de nuestros pueblos o, o de nosotros como, este, defensores del territorio, ¿no? Eh, y las formas ahí que, que nosotros, como que, pues, hemos avanzado esto de, de que no, este, pues, no se construyan los proyectos de muerte, de, es de que, pues, nos, nos hemos, este, organizado, pero con diferentes comunidades ahí cercanos, que, que también son totonacos, ¿no? Que, que realmente yo ni sabía si eran totonacos porque nada más pasaban, ¿no? Pero, pues, a partir de esta lucha, pues, empezamos a conocer más hermanos que, que, pues, más, más arriba de dos horas, pues, ahí todavía se habla de totonaco, ¿no? Y por parte de Baracudio es lo mismo. Entonces, como que nos hemos ido, este, como que articulando, o organizándonos, y, pues, de esta, de esta forma hemos podido enfrentar o frenar, ¿no? Los proyectos de muerte, y, no nomás con los totonacos, sino que igual, este, nahuas, mestizos, y, pues, hay una, una esbalanza, ¿no? De, 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 de personas que, pues, que vemos que, lo que han querido imponer ahí las grandes empresas, pues, nos hace daño, ¿no? Y, pues, de estos 529 años, pues, hasta ahorita, pues, vemos como que se complica más la vida, ¿no? Porque, pues, ya nos han metido por parte de los políticos como que regalando cosas, aparte de, este, de despensas, de covinjas, de láminas, viviendas, ¿no? Que dicen que son viviendas dignas, que son 4x4, sin cimiento, y eso, ¿no? Y, 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 y la verdad se aprovechan, ¿no? De, 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 de nuestra ignorancia, pero, pues, pues, poco a poco, ¿no? Hemos ido como que dándonos cuenta de esta forma, pues, nosotros ahí en, 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 en nuestra comunidad somos como 400 habitantes, y, pues, unas 50 que, pues, pues, ya no, ¿no? Porque, la verdad, pues, ya, ya, ya es mucho lo que hemos pasado, y para que nos, no, no sigan tratando así como objetos que, pues, pues, no nos ven como personas, ¿no? Porque somos personas que, que no hablamos en español, dicen, no, pues, esta persona, tú no sabes, o sea, sabes de, 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 de hecho, tú sabes, este, o, o no eres parte del territorio, ¿no? Cuando la realidad, pues, que no ha habitado, pues, somos nosotros, ¿no? Los pueblos, este, milenaria que, que siempre ha existido ahí, ¿no? Este, y, y también hay, ¿no? Por parte de la comunidad, pues, despensa, o nos dan, este, fertilizantes químicos para sembrar, que supuestamente ahí, pues, para que se te dé mejor el cultivo, ya sean maíz, frijol, el café, nos regalan plantas, ¿no? Y nos regalan igual, este, cifrecidas ahí para, para mandar a la planta, ¿no? Entonces, eso también la gente, pues, de, de 400 puede que 3, 4, 5 personas, pues, se le están dando cuenta que, que, pues, eso no es, este, eh, bueno, sí rinde porque, por decir, si quieres sembrar maíz, pues, con el fertilizante, pues, te, te pones o, o limpias con los, con los químicos y haces, por decir, un hectárea tú solo, ¿no? Entonces, la mano de obra, pues, ya te sale más barato, y, y para que produzcas más, pero, pues, no es cierto, no es mentira, porque ahorita ya hemos visto como los suelos, pues, han, se han ido, pues, perdiendo fuerza, ¿no? Porque, pues, ya no tenemos árboles, y le ponen, este, químicos, algunos químicos, entonces ahorita como que eso también estamos sufriendo mucho de que, pues, ya no se da al 100% el cultivo como se daba antes, antes sembrábamos chile, frijol, este, o lo, lo que se da ahí en, 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 en el bosque, ¿no? Este, plantas medicinales o, o comida que, que se daba ahí, por decir, ahorita que cuando llueve mucho salen, y ahorita, pues, ya no vemos eso, ¿no? Pero, gracias a los fertilizantes, gracias a los químicos que nos regala el gobierno, ¿no? El café lo mismo, ¿no? Entonces, el criollo que, que se daba años, y, y, pues, la verdad se daba muy bien, ¿no? Entonces, ahorita ya han ido cambiando tipo de variedad de café que el gobierno da, pero, pues, que eso nomás te aguanta dos, tres años, ¿no? Y apenas te está dando, y si no lo limpias, pues, ya se echó a perder, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hemos atravesado, bueno, eh, lo que nos damos cuenta ahorita como consejo, pues, ya no que, o sea, ya no como que, no es de que no crea por decir, sino que la verdad, pues, ya, este, pues, ya le quitamos las fuerzas, ¿no? A nuestras tierras, a pesar de que tenemos ahí todavía, este, una parte, pues, se puede decir que el paraíso de la sierra, pues, casi ya no se quiere dar, ¿no? Pero por lo mismo de que le hemos metido mucho, mucho químico, ¿no? Entonces, pocas personas dicen, pues, le apuestan a los abonos orgánicos y como que cambia eso, ¿no? Pero a veces es muy difícil porque con los animales es lo mismo, ¿no? Con las gallinas, con los cuerpos que anteriormente se daba mucho el maíz, pues, es lo que le dábamos a los puercos, ¿no? Y ahorita ya no es puro alimento, entonces, ¿eso qué te produce? Pues, las enfermedades. En mi pueblo, pues, ahorita hay mucho, este, presión alta, ahorita hay mucho diabético y, o sea, y es un pueblo, ¿no? O sea, es sorprendente porque, o sea, si estamos comiendo bien, ¿cómo es posible? Eso para las ciudades, porque toda la comida es chacarra, ¿no? Ya es todo, ¿no? Ya no se produce nada, ¿no? O sea, es cortar. Y entonces, es muy impresionante porque toda la gente ya tiene diabetes, ¿no? Pero pues, gracias a la forma de vida que ellos nos han, nos han dicho que se produce de esta forma, ¿no? Que cuando anteriormente, pues, nuestros ancestros, antepasados, abuelos, pues, ellos trabajaban de otra forma y, y lo que dicen, ¿no? Porque nosotros en la sierra, si vas a visitar a alguien, te tiene que dar una plaza de café, por ley, a fuerza, ¿no? Porque así está la costumbre, así. Y lo mismo dicen, pero, ¿por qué ellos, este, si ellos tomaban mucho café y por qué ellos no tenían, este, diabetes, ¿no? Si es por el azúcar. Sí, pero, pues, ellos tomaban el café, de lo que ellos policían, pero a la vez no tomaban el azúcar y era pironcillo que salgaban de, 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 este, de la caña y ellos hacían su propio, este, pironcillo, ¿no? Entonces, es que, o sea, tú te quieres, este, igualar con los, porque antes, pues, no, porque ya te están tomando café, pero ya hay café comprado y azúcar refinada, ¿no? De la tira, morena o descafé, ¿no? Entonces, pues, es mucho la diferencia, ¿no? Y anteriormente, como, lo que les digo, ¿no? De que los porquitos les daban puro maíz, ¿no? Y ellos sabían perfectamente porque el maíz amarillo es el que tiene más fuerza, la, la, la tortilla sale dura porque es más fuerte, ¿no? Es lo que les daban los, los animalitos. Y ahorita, pues, tienes, vete a la tienda y cómprate alimento para que el puerco crezca y si, y en tres meses, pues, ya, no tengas tu, y, pues, para tener dinero supuestamente, ¿no? Pero, pues, la verdad no es cierto, ¿no? O sea, los que ellos han trabajado con más químicos, o sea, los que le han metido mucho alimento a los animales, pues, no, no vemos que tenga mucho dinero, ¿no? Al contrario, si tienen más enfermedades que los que no comen carne o los que no tienen ahorita, están sanos. Y, y, y la parte también de que, de, de las gallinas, porque ahí la gente, todo el mundo tiene gallinas con palotes y eso, ¿no? Este, pues, ya, ya, ya no hay culecas, ahora nada más ponen y ponen y, y para producir, entonces, ¿cómo? Y también han, que han regalado igual, este, pollitos chiquitos, o sea, han, han ido cambiando, ¿no? Y, y eso, pues, se afecta en la salud, afecta en todo, porque nosotros ya no sabemos, por decir, a ver, la culeca, a ver, no sabemos, por decir, el huevo, ¿cómo tienes que ver si, si, si va a salir o no va a salir? No lo echen, porque ahí tienen una forma de, de ver si el huevo sirve o no sirve, ¿no? Ya ahorita ya vas en la tienda porque ya, o tu gallina, ya no pone huevos, o ya no puedes producir más porque ya no hay culecas, ¿no? Entonces, eh, son pequeñas cosas, pero que a la vez hacen mucho la diferencia, porque ya no sirvió la forma de vida, ¿no? Naturalmente, los, nuestros abuelos lo que nos contaban, que ellos sacaban los alimentos de ese pueblo, maíz, frijol, chile, iban a vender, pero en, 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 en engapar, no cargamos, ¿no? En carro. Entonces, gallina, huevo, ¿no? Y ahorita ya no, sino que ahorita en carro, nada más estamos esperando que, que dé el apoyo al gobierno federal de, los, de los programas sociales, para recibir y ir a, a comprar, ¿no? Hacia huevo, hay una carne, pero pues eso no lo hacía anteriormente nuestros, nuestros abuelos, ¿no? Que ellos producían, y además sacaban, y gente de afuera, de otros lugares, venían a comprar porque se producía mucho maíz, que ahorita estamos viendo que ya no. Entonces, pues, eh, y pensamos, ¿no? Que, que la lucha, pues, va a seguir y, que pienso que yo o los compañeros ahí de, este, del consejo, pues, como que vemos muy, muy difícil ahorita. Y entonces, pues, ahorita le, le queremos apostar al orgánico y, y seguir, ¿no? Rescatar el conocimiento ancestral que tenían nuestros abuelos, ¿no? La forma de trabajar no era el reloj, no era el calendario, sino que era con el, con la luna, ¿no? Eh, por decir, bueno, va a llover y el otro, es bueno porque va a llover, ¿no? Y ellos tenían otro tipo de calendario, por decir, las piernas empiezan a sudar, o cuando hay hormigas, ¿qué tipo de hormigas hay? Entonces, todo eso, o sea, eran, son sabidurías, ¿no? Que, pues, ahorita ya, este, lo ves en la televisión, en el teléfono, a ver cuándo va a llover, ¿no? Y que ellos, pues, no traían ni siquiera, este, reloj, ¿no? O sea, ellos se reían por decir los pájaros, a qué horas pasa, ¿no? Pues, ya, ya es tarde, ¿no? Ya me tengo que ir y, ¿por qué pues, ya va a escurecer? O ya va a amanecer, sale ahí, este, la estrella tal, se llama tal y, y ya, ¿no? Entonces, teniendo una sabiduría, pues, pues, diría yo, no, perfecta, pero a la vez, pues, muy avanzada, ¿no? Porque, pues, no, no se basaba en de, de que, pues, voy a ir al molino, sí, con el, con el metal, ¿no? O sea, entonces, pues, esa es una, para no llegar a la violencia, pues, pensamos que, pues, sí alza la voz, ¿no? En su momento, cuando llegan los proyectos de muerte, o las minerías, o las hidroeléctricas, ¿no? Pero, pues, de una forma silenciosa, pues, hacer esto, ¿no? Ya, ya no depender tanto de, o sea, de consumir, ¿no? Sino que, pues, de hacer nuestras propias, este, pues, formas de vida, ¿no? Y, pues, pensamos que, 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 que sería eso, pero, pues, la verdad, pues, no sé si, bueno, aquí si se entendió o quisieran preguntar así, porque creo que preguntando, lo puedo explicar mejor, ¿no? Sí, claro. La idea es, este, evidentemente, de que ustedes hablen y después aquí todos, este, les haríamos preguntas. Lo que no quedamos claros es si prefieren que abren los dos, primero y después todas las preguntas, o, bueno, ahorita después de la intervención de Reinaldo, que pasemos a un conjunto de preguntas y luego a tu exposición. ¿Y a ver cómo, cómo ven? Pueden en conjunto y cerramos con preguntas. Ok, entonces, al final dejamos las preguntas, ¿sí? Ok. Entonces, podemos, este, pensar, por ejemplo, terminar con las dos exposiciones, digamos a las siete y cuarto, para que haya suficiente tiempo para, para preguntas, ¿no? Sí. Bueno, esa es la, la, la forma, ¿no? De, eso, pero, pues, también hay otra forma muy clave, ¿no? De, de, de hablar en Totonaco porque, pues, nada más nosotros nos entendemos, ¿no? Y, de otra, por decir, el, gente de la ciudad, o gente que tiene estudio, ya no sabe su lengua, ¿no? O sea, como que la, la identidad, lo que hace que nosotros no perdamos es, es, este, la lengua, ¿no? Que, que todavía la conservamos. Y, sí, se ha perdido, ¿no? Porque ya los, los, los jóvenes de hoy, los niños, como que, pues, les da pena porque, pues, el maestro, ¿no? Está ahí de que, pues, no, ya no puedes hablar así porque, pues, ¿cómo, no? Ya te tienes que superar, ¿no? Ya tienes, o sea, eso era antes. ¿Cómo crees que vos se le viene una casa así como, o sea, no? O sea, no, tienes que superarte hablando el español y irte para que aquí tengas una mejor casa, ¿no? De blog, de, de losa, ¿no? Pues, eh, una, otra, igual, pues, la forma de, la forma de pensar, de ver las cosas, ¿no? aunque algunos le apuesten a la política, algunos de la religión pero cuando se trata de que el pueblo lo golpea, en este caso que lo vivimos en el de Ignacio Zaragoza cuando llegó el Grupo México pues toda la gente como que se unió y ahí en mi vida hablando somos como si meto personas que resistimos pero ahí fueron más como 100 y los demás no lo vivieron, quién sabe pero cuando nos toca ahí como que golpear más fuerte, la gente se levanta todavía pero en lo que es la política, pues ahí todo se va, ya nomás te quedas tú solo y aunque son 50, pues igual los 30 se van, ya nomás quedan 10 cuando vienen las elecciones, pues no, no tanto pero cuando vienen así como que problemas más fuertes pues es cuando como que se unen y la forma de versarnos pues es eso, como que nuestra lengua nos hace porque ellos no nos entienden, nosotros empezamos a hablar no nos entienden o por teléfono, pues qué dicen esas cosas y también de antivolencia, pues es de lo que nos pasó igual ahí en Ignacio Zaragoza de que llega el presidente municipal con sus policías pues toda la gente así estaba y empieza a hablar pero lo que le hacen mejor es voltearse o sea, aunque esté ahí, pues ignóralo, es como si no estuviera entonces han sido como que pues, pues sí claves porque pues ahí no llegamos y decimos vamos a hacer esto sino que pues se da así, como que fluye y como que nos ponemos ahí de acuerdo aunque no tuvimos una asamblea así anteriormente pero en su momento como que nos entendemos eso, y igual pues al no llegar a la venza pues hacerles como que marchas que vean que ahí estamos pero no le apostamos a la venza ¿por qué? pues porque no nos levantamos en armas sino que simplemente decir que pues no queremos ese proyecto porque no ha sido consultada, no ha sido preguntada además de porrar los terrenos ahí en las parcelas de peso de 50 centavos por metro cuadrado o de engañar a la gente pues es eso, ¿no? haciendo asambleas o marchas comunitarias así para que se den cuenta que no somos pocos que somos muchos ahí pues pensamos que es y la otra también pues es la parte de la vestimenta que pues yo ya no traigo eso porque pues ya pues así me hicieron desde chico ¿por qué? pues no sabemos pero pues ya la gente mayor es la que todavía conserva su vestimenta tradicional no tanto como hombres y mujeres pero pues igual eso se ha ido acabando pero pues no tanto porque pues ya pasaron 520 mil años y pues no nos han podido acabar, ¿no? o sea, seguimos resistiendo y pensamos ahorita que pues más, ¿no? ¿por qué? pues porque ahora pues ya no por decir aquí ahorita en este lugar se da la oportunidad, ¿no? de que sepa lo que llevamos lo que estamos haciendo ya en la Sierra Norte del Pueblo que se sepa y pues es una forma también de de apoyo pues muchas gracias Reinaldo este a mí me gustaría comentar comentar algo que dijo Reinaldo y es que hace poco se fueron las mineras de la comunidad por allá de ustedes y ojalá nos pudieran después contar cómo lo hicieron para que se fueran las mineras ¿no? Diana, pero tienes la palabra, por favor Gracias Mariclo pues buenas noches a todas mi nombre es Diana Pérez soy abogada especialización en Derecho Ambiental tengo una maestría en Antropología tengo 15 años viviendo en la Sierra Norte de Puebla y ha sido un proceso bien interesante reconocer que los conocimientos adquiridos en aula no me servirán de mucho hasta pues ponerme a la disposición de los compañeros Totonaco sobre todo estamos acompañando desde hace 10 años dos procesos de resistencia de proyectos extractivos antes de decir cuáles son que en la Sierra Norte de Puebla en 2012 empezó a haber una acumulación pues de proyectos extractivos hidroeléctrica minería fracking líneas de alta tensión gaseoductos supercarreteras ciudades industriales había intenciones de ciudades rurales y entonces con un grupo de organizaciones de distintos tintes frentes y acciones decidimos conformar el Consejo Tillatlare que es una acumulación de organizaciones en la Sierra Norte de Puebla que buscaba busca aún seguimos activos el fortalecimiento de las organizaciones de las comunidades que están enfrentando procesos de imposición de proyectos extractivos en sus territorios y empiezan a configurarse distintas estrategias que ahora contaremos y muy relacionado también a estas violencias que narra Rey violencias que son estructurales violencias que se imponen frente y hacen pues sí hacen mancuerna con el colonialismo el patriarcado el capitalismo dentro de estos entornos cerrados en donde Francisco Alpervá se nace en algún momento y no congratulándonos de ello sino dimensionando la situación en la que estábamos decía que la Sierra Norte de Puebla en 2012 era el laboratorio de la reforma energética y pues sí teníamos toda la concentración de proyectos en un territorio relativamente pequeño decir que la comunidad de Rey está a siete horas de aquí entonces es una región biocultural en la cual pues ha sido apropiada por compañeros compañeras totonacos nahuas tepehuas y me faltan dos más igual es otra descripción pero bueno en este territorio que es rico en recursos naturales que ha sido intocado por su geografía un poco poco entrado la industria esa zona por su geografía agreste en donde hay disputas históricas entre pueblos también por desplazamientos entre nahuas totonacos hay pues una degradación cultural que ya contaba Rey los motivos en donde pues tiene cuarenta años que empezaron a desestructurarse las instituciones pues de los sistemas de cargo tradicionales ante la llegada de pues los partidos políticos y empezar a pagar los puestos de representación tiene cuarenta años que eso sucedió es un proceso reciente donde pues ya a Rey no le tocó eso ¿no? tiene treinta treinta edad y empezó pues chico en este proceso de resistencia y ya no nos tocó ninguno de los dos tener ese conocimiento cercano de cómo eran las asambleas para elegir autoridades municipales previo a la llegada de partidos y son pues estos procesos de violencia impuesta que se han ido naturalizando y que hay sin resistencia frente a ello hay exigencia de reconocimiento de derechos por decirlo de alguna forma en donde se han instaurado los juzgados indígenas en la región en donde ha habido una disputa bastante interesante por los espacios de representación política que aunque Rey lo ponga bien triste y macabro porque así es hay una disputa seria por esos espacios y justo esas estrategias en las cuales ignorar es la más fácil y que esto que cuenta Rey para nosotros sea muy significativo porque el presidente municipal iba en un tono muy violento a regañar a una comunidad con sus policías armados entonces la gente lo que hizo fue como si no estuviera hablando y el tipo fue o sea con muy poca capacidad de superar su frustración fue súper fuerte porque acabamos detenidos 70 personas en una comunidad durante un día y medio hasta que tuvo que ir la CNLH a entrar en razón al personaje que se sintió agraviado y fue una forma en la cual pues nada no hubo un dimes y diretes no hubo una exigencia de frente sino justo en un tema de valoración de fuerzas y capacidades a mí me parece muy interesante como los compañeros totonacos y los pueblos originales en general pueden organizarse muy orgánicamente para hacer acciones directas o no en un momento determinado y en esta en esa ocasión fue para mí muy significativo el ignorar como una estrategia de resistir a la violencia porque sabían que no tenían la fuerza de su lado pero también nos ha tocado otros momentos en donde ante la imposición de proyectos ante la imposición de palabra las comunidades se organizan y son increíbles como niños jóvenes mujeres y todos colaboran frente a un darse cuenta que hay una situación que no debe ser así y nos pasó algo muy particular que suma estas violencias en donde en una diligencia judicial íbamos a hacer un peritaje ambiental llevamos un aperito al río y la autoridad municipal creyéndose omnipotente decidió pues nada llevar al aperito junto con gente de la empresa y nosotros hacíamos parte de la representación legal de la comunidad no le avisó a nadie y entonces cuando la gente ve llegar a la autoridad con gente de la empresa dicen ya van a hacer el proyecto y entonces en lo que ellos bajaban al río dos horas y volvían a subir cuando subieron ya se encontraron una asamblea comunitaria en donde la gente sin hablar o sea nadie tomó la palabra para decir vamos a hacer esto y vamos a meterlo a la cárcel lo que hicieron fue mandar a gente a buscarlo niños sobre todo lo micaron esperaron a que llegara hasta arriba lo encararon en comunidad el tipo actuó muy pedantemente lo puedo haber resuelto mejor si dos de razón hubiera tenido y pues nada las mujeres lo cachetearon y lo metieron a la cárcel de la comunidad y ahí estaban en clara ventaja estaban una comunidad de 800 personas en donde este iba solo con la gente de la empresa la gente de la empresa ni siquiera se atrevía a subir ya cuando vieron cómo estaba la situación tuvieron que caminar seis horas de noche para llegar a otro municipio y poder salir sin agrave y entonces son como estos eventos en donde para mí es muy significativo esta valoración de las fuerzas que se puede tener en determinado momento frente a la autoridad frente a los mestizos el ejemplo yo me soy Lugón que es víbora o coyote cualquiera de las dos y que me es muy particular como todas estas estrategias de resistencia se han ido tejiendo durante muchos muchos años para poder ahora seguir con todos los problemas peros y dificultades que puede tener el pueblo totonaco pues seguir vivos seguir en sus comunidades el INEGI y la RENAPO dicen que son poblaciones de alta marginalidad alta y muy alta marginalidad porque no corre dinero el tema es que no se mide la producción de autosubsistencia que es pues principalmente la forma de pues de vida del pueblo totonaco venden sus excedentes pero tienen asegurado pues al menos la cosecha de maíz para su alimento su subsistencia y que están pues con temas y problemas fuertes ¿no? Miguel Rey se está especializando en buscar justo el diálogo de saberes entre la agroecología y los conocimientos tradicionales del pueblo totonaco pues para hacer frente a esto que ya están mirando muy claramente desde la práctica que es pues el tema del cambio climático y todas las repercusiones que están teniendo por el uso intensivo de agroquímicos traídos con toda la oleada de técnicos agrónomos que empezaron a llegar con paquetes tecnológicos a decir el café se siembra así se tiene que hacer en monocultivo empiezan a generarse monocultivos pero a la primera pandemia de roya la banda se quedó sin autosubsistencia porque antes tenían poctaquiloyan que es un bosque comestible y que fue cambiado por café y entonces le cae la plaga al café llega una helada y se quedan sin nada y entonces fue el primer gran sacudión de reflexionar sobre la profundización pues de una violencia que no es tan sutil que es la domesticación de la barriga y como eso pues tuvo y tiene impacto hasta ahora y que están mirándolos muy claramente en buscar bueno como regresamos a tener coactaquiloyan bosques comestibles sanos como regresamos a tener la producción que teníamos antes nos contaban los compañeros más grandes del consejo regional totonaco que voy a hacer un paréntesis para contarles que es el consejo regional totonaco empieza se conforma por comités comunitarios de defensa del territorio que pueden tener muchos nombres según la organización haya decidido la organización comunitaria haya decidido y empezaron a articularse después de darse cuenta que solos no iban a poder hacer frente a proyectos extractivos y el primero fue cerca de la comunidad de Rey que se llama Ignacio Zaragoza donde Grupo México intentó imponer un proyecto hidroeléctrico en 2012 antes había intentado imponer el mismo proyecto en otra comunidad totonaca que se llama Xochipuautla y empiezan a identificar que hay un patrón y a mí me parece muy particular una reflexión que hace un compañero hacia allá unos ayeres que decía pues es que Grupo México es como un perro rabioso que está casi está sentados en círculo en ese momento y dice es que el Grupo México es como un perro rabioso porque yo lo puedo patear ahora y espantarlo pero va a ir hacia cualquiera de ustedes entonces tenemos que hacer algo en conjunto para poder afrontar esta situación seguramente lo decía más florido que yo pero me gustó mucho esa representación porque era justo mirar que el río es lo que los une el río Ajajalpan que tiene diferentes nombres en totonaco según el tramo de que estés hablando pero justo este río es el que los une y empezaron a trabajar distintos procesos en sus comunidades de resistencia ante proyectos sobre todo hidroeléctricos ahí también se intentó imponer un proyecto hidroeléctrico se llama Puebla 1 que busca generar energía por autoabastecimiento para Huelva y pues hubo un fuerte proceso de resistencia de hecho en ese proceso fue en donde detuvieron la comunidad a la autoridad municipal y lo encarcelaron y la repercusión fue 17 personas denunciadas penalmente por una sarta de tonteras que afortunadamente ninguna prosperó desde secuestro hasta intento de linchamiento pero fue muy particular y ahí empiezo a unirlo en relación a las estrategias que se fueron tejiendo con las comunidades y es que se decidió estando en asambleas estando en reflexiones más amplias con otros y otras pues que primero y los digo como en tiempo nos dimos cuenta de la necesidad de tener información empezamos a generar pues eso la información para identificar primero que es un hidroeléctrica que es la minería que es el fracking que es que es y si tienen permiso quienes están sacando intentando imponer los proyectos de dónde viene la lana con la que quieren realizar esos proyectos y entonces esa fue como una primera primera estrategia donde justo esto de poder identificar quiénes son y qué quieren reconociendo que el grupo México no tenía no tenía permisos de absolutamente nada ellos ya estaban entrando a la comunidad y no había permisos de nada y entonces yo como abogado ¿en qué hacía? o sea no hay un marco legal en el cual resistir ante nada en esa condición pero los compas lo tenían muy claro aquí no pasa hicieron un plantón y estuvieron tres meses hasta que el grupo México tuvo que decir no va el proyecto ¿por qué dijo? un problemita así tuvo que salir con un documento público a decir no podemos entrar sin reconocer que estaban en abierto ilegalidad pero fue como esta estrategia de informar reunir información traducirla culturalmente además con la mano de compañeros compañeras totonacas que pudieran hacer traducción de sentidos ¿cómo explicas en totonaco que alguien quiere apresar al río? y lo difícil que era con esta cosmovisión que está muy relacionada al agua donde Axiní es el dios del agua que es uno de los principales dentro de la cosmovisión ¿cómo explicas que alguien quiere atajarnos que alguien quiere atraparnos y entonces había todo un proceso de reconocer la profundidad del impacto cultural de los proyectos extractivos el segundo estrategia y que no fue ni tan pensada o sea como en lógica de planeación estructural de decir vamos a hacer esto y después esto y después esto sino fue en el camino que fuimos viendo que tenía que hacerse y cómo teníamos que irlo armando fue el justo armar pues campañas de difusión comunicación hacia afuera para identificar cómo responder a estas violencias que ya estaban en territorio reconociendo que México es el primer país en América Latina con asesinato de defensores de derechos humanos de derechos humanos del territorio ¿cómo íbamos a hacer frente a eso? ¿cómo hacer que hubiera un peso mayor pues sí un peso mayor ante la violencia pues de privados a la violencia estatal al permitir la imposición de proyectos y fue pues elevar el nivel mediático ¿no? ponerle reflectores a los casos ponerle nombres públicos a los compañeros ¿no? que fue una cosa muy interesante en poder reflexionar con ellos la importancia de no personalizar la lucha y ese de no personalizar la lucha es que decir pues no hay líderes a los que puedan ir ¿no? hay compas que tienen mucha más facilidad para hablar sí hay compas que aunque no hablen español se avientan a hablar y alguien más les va a traducir sí entonces ha sido todo un proceso en el cual pues se ha buscado no fomentar esta cuestión mesiánica de él es el que va a resolver el problema cuando no es así es a través de asambleas y a través de asambleas se decide quién va a ser el vocero vocera quién va a ser el encargado de tal o cual tarea para poder armar una estructura amplia con una estrategia amplia de comunicación para justo elevar el nivel mediático el tema de las articulaciones también fue bien importante ¿no? esto que decíamos les contaba de los comités que integran que estaban en defensa del territorio en la zona de la cuenca de la Cajalpan pues empezaron a articularse entre sí empezaron a reunirse periódicamente y después de cinco años decidieron conformar el Consejo Regional Antetonaco para hacer una plataforma de segundo nivel que tuviera mucha más visibilidad y fuerza porque lo que hemos dado nos cuenta es que pues entre más articulada se presente una acción menor posibilidad de pues de ejercicio de violencia porque tiene más repercusiones que si te chingas solo una comunidad que si son cinco o sea es como distinta la estrategia que tendrías que buscar para desarticular a este proceso más regional eso creo que fue un gran acierto en estos años pensando también en el Consejo Tillatlali que es una articulación de dos organizaciones que tienen diferentes trabajos en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla y que han hecho un frente común en el cual pues es todo sin nadie hay organizaciones muy reconocidas como la Tosep Antitatanisque hay otras que son mucho más pequeñas como Mastuncalo Chuchutzipi o el Consejo Regional Totonaco pero que también está el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Masegual, Siguame Monsignor, Chikawani y hay pues eso son doce organizaciones en la sierra que todas están realizando acompañando de alguna forma procesos de defensa del territorio y que al ser un ente difuso y etéreo más amplio eso hace que tenga mucha menos posibilidad de incidencia porque no tenemos oficinas porque no tenemos un espacio concreto en donde puedan ir a agredir a alguien pues ha sido como pues es una cobija amplia que nos ha cubierto a todos de alguna manera otra de las cosas que me parece importante y que es más bien pues de mi propia estrategia y aporte pues ha sido el tema de la defensa jurídica reconociendo pues que no es la vía central haciendo la reflexión clara con los compañeros que pues no puede haber un proceso jurídico de defensa de territorio si no hay un núcleo organizado que defienda al territorio es como una cosa que pareciera muy simple pero hay lugares en donde desafortunadamente se hace pero justo como mirar construir con ellos ellas hace 10 años ideamos acompañar dos procesos de amparo que es una herramienta jurídica del marco nacional para la protección a derechos constitucionales y se buscó pues eso buscar argumentos de fondo para por una parte acompañar al pueblo totonaco organizado en contra del proyecto que busca el hidroeléctrico que busca generar energía para Huelva y otro proceso con los compañeros del municipio de Ixtaca Maxitlán de Coltemi en concreto que es una comunidad nahuayegida que estaban enfrentando un proyecto de minería cielo abierto en sus territorios y que les fueron otorgadas a esta empresa transnacional canadiense dos concesiones que abarcan una cosa un poquito mayor de 14 mil hectáreas abarcaban voy a hablar de lo pasado con mucho gusto de ello ahora les contaré por qué pero justo estas 14 mil hectáreas que fueron otorgadas por Secretaría de Economía pues se otorgaron violentando el marco convencional internacional de derechos humanos se argumentó en ese momento la violación al derecho a la tierra al territorio derecho al medio ambiente sano derecho a la consulta y al consentimiento por ese otorgamiento de concesiones en donde los últimos en enterarse de que se estaban con concesiones mineras sobre sus vidas fueron quienes habitaban el territorio y se argumentó también la violación más bien la posibilidad que otorgaba la ley minera de 1992 que es recientito que acaba de tener modificaciones pero se argumentaba justo la violación a derechos que significa que la minería tenga preferencia sobre cualquier actividad cualquiera la vida misma estaba por debajo de la actividad minera que tuviera derecho al agua que tuviera derecho por 50 años por rogables por 50 y que bueno un grupo de artículos de esa ley que violentaba derechos de los pueblos y no voy a hacer el cuento muy largo porque podría ser muy largo porque fueron 8 años de proceso jurídico en el cual terminó el caso en febrero de 2022 con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en donde por una parte decide en torno a la ley minera que como la ley minera no nombra a los pueblos indígenas en su texto no les afecta así en ese así ustedes saben mucha lógica pero así su argumentación lo extendió por un par de páginas más increíblemente pero eso fue su argumento como no está nombrada en el texto de la ley los pueblos no les afecta pero por otra parte y que es lo que nos da mucho gusto que tuvo como resultado es que decide por parte de las concesiones es que efectivamente las concesiones se habían otorgado violentando los derechos de los pueblos Polo Donagua y Tecoltemi que debía dejarse insubsistente las concesiones mineras que esas concesiones mineras bueno eso significa que tenían que ser canceladas en ese momento ocurrió en junio de 2022 en segundo lugar que obligaba ordenaba más bien la Secretaría de Economía que decidiera de nueva cuenta en función de la solicitud original que en 2003 y 2008 había hecho la empresa minera que en base a esos documentos decidiera si era factible emitir las concesiones mineras y si era factible tenía que consultar a Tecoltemi después de un proceso largo de incidencia con Secretaría de Economía y de realización de evaluaciones de impacto social y ambiental con Semarnat y el INPI logramos que Secretaría de Economía dijera no es factible emitir las concesiones lo cual en sí es un logro no es la primera vez que Economía dice no te voy a dar nada y tras eso que es la noticia que acaba de salir es que se tiene por cumplida la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia y eso significa dos cosas la primera es que pues están cancelados los títulos de concesión minera que Secretaría de Economía no les va a dar concesiones mineras por ahora en paréntesis y que no es necesario consultar a Tecoltemi porque no es factible emitir las concesiones entonces es un un logro que es la primera vez en el país que se cancelan concesiones mineras hay otros pueblos comunidades que están ya siguiendo la ruta de Tecoltemi y que tenemos novedades espero que no en ocho años pero pues eso son procesos de largo aliento en donde la violencia la criminalización el hostigamiento estuvieron sobre nuestros cuerpos donde afortunadamente yo creo que por toda esta estrategia que les contaba amplia donde está la comunicación está la investigación está la formación este es el fortalecimiento de las propias organizaciones de base y no hemos tenido ningún asesinado desaparecido en la Sierra Noté en estos casos en concreto o sea como como en estos procesos que hemos venido acompañando ha habido diferentes pues situaciones que se han cruzado para tenernos en este momento en donde estamos todas y todos los que cuidamos la vida y el territorio y que ha sido pues un proceso bien chulo pero en antítesis a eso y como mirando los compas lo platicábamos muy claro justo con los dos procesos jurídicos es que pues había mucha claridad en que el poder judicial no era un aliado que era una estrategia la jurídica para extender en tiempo para dar más posibilidades de fortalecerse de organizarse de seguir investigando de seguir haciendo incidencia de seguir buscando cómo reconstruir la vida de los pueblos que estaba siendo afectada por estos proyectos de muerte nombrados por ellos mismos también y cómo cómo esto todo se tejía y en contraposición en antítesis a este caso que es paradigmático ya en el país que es muy bonito aunque tengo mucho mucho tiempo mucho más de lo que hubiera yo pensado querido deseado incluso está el otro proceso jurídico de los compañeros totonacos de la cuenca de la Cajalpan en donde estaban reclamando el derecho la violación al derecho al medio ambiente sano a la tierra al territorio al agua a la salud pues por la imposición de un proyecto de esta naturaleza que buscaba atajar el río desviarlo por 8 kilómetros hacer toda una transformación del territorio únicamente así que exclusivamente para generar energía para el vuelo y ahí reconocemos pues justo la intervención de los actores que están intentando imponer los proyectos en donde pues tuvimos conocimiento que era gente muy ligada a se llama ACOM es una financiadora estadounidense ligada a gente del Pentágono y entonces es un círculo que dijimos este monstruo si está más grande que los canadienses que ya sabíamos quiénes eran y cómo están manejados y que había mucha posibilidad de que son recursos pues en esta financiarización de la muerte justo podíamos identificar perfecto de dónde estaban viniendo pues los recursos con los que estaban intentando intentando sino eso estaban enriqueciéndose con la expectativa de un proyecto que prometían que iba a ser tal y que estaban especulando en bolsas de valores era mucho más fácil incluso googleando solo la empresa te salía de dónde estaban saliendo sus bonos y sus acciones quienes tenían las acciones de esa empresa pues en el caso del proyecto hidroeléctrico y tuvieron tal nivel de influencia que nos cambiaron al juez que fue sensible ante la demanda de las comunidades y lo cambiaron de pronto lo mandaron a ¿me acuerdo ¿me acuerdas? ¿me dice? ¿me acuerdo? la verdad es que ya no decidimos el rumbo pero si fue un juez que fue sensible y otorgó el amparo y paró el proyecto hace muchos años y de pronto ya no y llega una persona nada sensible como en el tema de los pueblos y para no hacer el cuento largo termina el año pasado justo con una sentencia que es restrictiva de derechos que solo para ejemplificar la calidad de la argumentación jurídica terminó concluyendo que negaba el amparo negaba la protección a los derechos de los pueblos porque el proyecto hidroeléctrico no solo no les afectaba sino que les beneficia y pues eso viene una forma muy burda de justificar la imposición de los proyectos justificar un proceso muy turbio se nos perdieron expedientes estuvimos denunciados penalmente toda la representación comunitaria y jurídica estuvimos haciendo todo un tema de enfrentar mediáticamente la agresión de la imposición de ese proyecto pues justo fue una distracción yo lo miro así como una distracción de las fuerzas tanto de continuar organizándonos en base como de tener la posibilidad de continuar con una defensa legal abocada a eso todo el tiempo entonces fue como pues eso ponernos estas denuncias para mi fue muy significativo en poder reflexionar incluso colectivamente sobre el impacto psicosocial que tiene la defensa del territorio como impacta eso la vida de las los defensores y como es que podemos acompañarnos entre quienes estamos en esos procesos y bueno creo que para ir cerrando y dando oportunidad a poder platicar un poco más sobre si tienen algún comentario para para ahora el tema también de esto que decía Rey que parece muy importante de los horizontes a los cuales se asume ahora estamos en un momento de relativa calma y que podríamos abrir un análisis más amplio en función del contexto de la coyuntura política de un montón de elementos en los cuales pues las empresas en la sierra norte de Puebla durante los últimos 10 años se me olvidó decir que en la sierra en este tema de laboratorio la reforma energética había 189 concesiones mineras hay ahora hay 182 pero hay 14 proyectos hidroeléctricos con estudios de prefactibilidad estamos en la franja pues norte de de la cuenca Misan Tlatanpico donde fueron otorgados permisos en las rondas de hidrocarburos que no se acuerdan con Peña Nieto que empezaron a otorgarse pues estas exploraciones ya no en mar profundo sino en en costa parte del golfo de México y ya no solo el golfo costa sino el golfo sierra y hay ya una pues estudios de de lutitas en esta zona en donde pues está bastante peligroso la entrada de actores que están empezando a generar condiciones para para la imposición de exploración pues de gas no convencional y y bueno eso líneas de alta tensión como decían que cruzan y conectan todos estos proyectos entre la demanda y la oferta de energía que no hay en la sierra entonces eso pero pero bueno cerrar diciendo que parte de estas estrategias también más en lo profundo tienen que ver con la rearticulación de las instituciones propias pues de los pueblos tanto Masegual como Totonaco la recuperación de las asambleas como espacios pues al final de toma de decisiones de representación política sin partidos de las comunidades y que ha sido un proceso bien interesante llevamos 10 años 32 34 asambleas de los pueblos Nahuatl Totonaco y Mestizo para la Defensa Territorio y Construcción de Planes de Vida que es enorme pero así se le nombró o se le ha ido poniendo motes en donde en la sierra se van recorriendo las comunidades conforme a quien alce la mano que quiere recibir una asamblea en donde pueden llegar entre mil y cinco mil personas las dos grandes pues eso para tomar decisiones y para irse para ir pues poniendo la actualización de cómo están las cosas en relación a los proyectos extractivos en la sierra y ahora ya no son solo proyectos extractivos ahora también ya es el tema de la entrada de la violencia la entrada de las drogas a la región la entrada de la Guardia Nacional y bueno se van juntando un montón de temas en donde nos damos cuenta que estamos ante una transición de luchas y no quiero decir que se van a dejar de hacer las luchas por la defensa del territorio sino que estamos identificando que hay un momento en el cual pues en estos 10 años no se ha logrado imponer ninguno de los proyectos particularmente en los últimos 3 al menos no hay presencia de empresas empresarios dicen los compañeros en comunidades pues respondiendo muy al contexto de incertidumbre política de decir los proyectos tanto los hidroeléctricos con todo este discurso y el hinchamiento mediático sobre las energías verdes con contratos sucios energías limpias con contratos sucios conforme a toda esta postura institucional de decir que no va a la minería en México no va a la minería extranjera porque ahora hay todo un énfasis en el extractivismo nacionalista que es parte de un proceso de imposición de proyectos que ya se ha vivido en otras partes en América Latina y que es muy interesante hacerlo similes y Bolivia es muy significativo justo por el tema delito que es lo que viene y todas estas transiciones pues más que energéticas tecnológicas en el cual nos quieren imponer la idea de que pues eso ahora son paneles solares a los que tendríamos que abordar cuando estamos identificando que ya no hay vicios para hacer más paneles solares al menos no en el país y cuando el tema delito y todos los impactos ambientales que va a significar bueno es como se abre un montón de vetas y panoramas que es más bien como insinuaciones para la discusión pero bueno como justo rearticular rearticularnos comunitariamente que es un gran reto como superar estas violencias pues más bien queríamos contarles esto que decía Rey como pues el partido las religiones de educación los programas los agroquímicos los monocultivos pues todos para eso para nosotras nosotros y para los compas fotonacos más porque están mucho más viviéndolos de frente pues son estas violencias estructurales una discriminación pues histórica que viven los pueblos y que ahora están digo no es que se hayan descubierto ahora sino que los están mirando con mucho más certeza mucho más fines ahora y se está buscando crecer proyectos que hagan resistencia a estas violencias ¿cómo no lo sabemos? es un pequeño tema por eso nos hacía mucho nos creó una discusión interesante hacia adentro pensar pensarnos en nota de antiviolencias pensarnos en bueno en cuáles son las formas ¿cómo es que hemos logrado estar aquí frente a esa violencia? ¿cómo es que logramos estar aquí todos todas quienes hemos estado en estos procesos de defensa y bueno pues por ahí están las disinuaciones a abrir un diálogo que nos nutran con lo que han ido aprendiendo sobre pues estas antiviolencias desde lo más pues estos análisis académicos que me ha sido bien padre poder tejerlo más pues pero justo acabamos de pasar la inauguración de una casa por el encuentro de diálogos de saberes en la Sierra Norte del Puebla del INDEC están invitados invitados para allá donde quieran pero bueno así están las cosas muchas gracias bueno pues ya podemos hacerse este y en la palabra a ver ok tenemos tres tres participaciones y después ustedes y luego ustedes ¿sí? ¿sí? ok a ver compañera ¿y quién la hace? ¿no? eso ella ok ustedes dos y yo bueno yo siento que más bien toda la teoría se queda tonta ya con muchas que han tenido ustedes la verdad pero pero no sé o sea lo primero que pensé y nos había robado un error cifre con un poquito de protesto de la lucha que hemos tenido que pasar pero así que esto empezó por el año tal y termino acá y termino muy complicado pero mi pregunta es que tanto esta fuerza que tienen como comunidad puede verse vulnerada porque alguien de la comunidad digamos alguien parte de que su familia vive ahí mucho rato de repente se vea seducido por cierto dinero o por ciertas probabilidades ¿no? de no sé siento que tiene esta che como falacia de del progreso ¿no? de de repente ya va no sé convertir una comunidad en una miniciudad en este tipo de cuestiones o había visto que en algunos lugares de Puebla les caen compres la prenda otras cosas a a comunidades algo más simples y de repente los meten en este ahorcamiento ¿no? de la economía y de repente hacer como a hacer otro tipo de cuestiones que igual no son súper autóctonas pero que de alguna manera tienen este prestigio social y que pues igual sí involucran la calidad de vida ¿no? no sé si en todas las comunidades haya piso de pavimento y electricidad y esas cosas que pues yo no sé si eso va a ser una popularidad de vida pero que a veces puede parecer como un finche experimento ¿cómo le hacen para mantenerse unidos y que nadie de repente quiera como ser seducido al malo? sí, sí bueno ¿Neri? bueno muchas gracias por compartirnos todo su experiencia y yo tenía un comentario para Reynaldo y otro para Diana primero para Reynaldo si nos podrías hablar más de esta experiencia de articulación de la que hablaban de cómo fue descubrir como dijiste que a dos horas de donde vivías también se hablaban la misma lengua el trabajo de traducción con otros pueblos si nos podrías hablar al respecto y para Diana era entendido de que si la lucha jurídica es una estrategia de orden secundario por decirlo así para ganar tiempo etcétera pero si nos podrías hablar más o resumirnos como la argumentación y los términos jurídicos como clave así como hiciste el resumen de la mala argumentación de estas personas cuál fue la propia argumentación una es por ejemplo para Reinaldo qué significado tiene el suelo o el agua también aparte de de todos estos como sí cuáles son los simbolismos y qué tanto la percepción porque el pueblo de Tonaca y el pueblo de Piso y los diferentes pueblos de Pondonagua tienen diferentes concepciones de la naturaleza no es como que tengan una misma concepción homogeneizada entonces mi lugar es cómo estas diferentes concepciones que hay acerca de la naturaleza y acerca de sí de vínculo con la naturaleza se pueden se confundan si pudieras como ahondar un poquito más sobre ello también por ejemplo cómo percibes tú hablaron sobre la de la vida ¿no? sobre la competencia de la vida entonces cuál como cómo se ve la vida desde el pueblo de Tonaco o el servicio de vivir y también desde el pueblo o cuál sería la la forma ¿no? en que lo reconoces en ti y Adriana respecto solo a dos cosas ¿no? los secretarios de economía plantean mucho como esta onda de que la energía está por sobre muchas otras cosas ¿no? o sea públicamente la la energía o la minería o todos estos están sobre por muchos otros intereses ¿no? entonces sí lo que decía Eric como lo de si pudieras ahondar más sobre estas estrategias que hay para para poder enfrentarse a ello y también hablabas un poco sobre el ambientalismo verde ¿no? que viene con todos estos paquetes tecnológicos o y platicaba mucho sobre el café a mí me recordó el libro que tiene Josué de Castro es de Geopolítica del Hambre cuando habla de cómo se instauran en América Latina todos estos pues todos estos cultivos que tienen como como fin los postres ¿no? que habla de cómo fue el azúcar por ejemplo o el café ¿no? y que alimentan gran parte de la población europea desde la colonia y cómo se instauran estos estos sí como todos estos productos de cafetería a lo largo de América Latina entonces cuando se habla del café ¿cuál ha sido la cuál es la percepción ¿no? que se tiene sobre sobre el café y el el ambientalismo verde ¿no? o sea justamente ¿tú qué piensas de este ambientalismo verde que lejos de cuestionar al capitalismo pues solamente lo reproduce ¿no? lo reproduce una y otra vez y nos mete pues en en diferentes prácticas y en diferentes cuestiones que anteponen el bienestar de muchas comunidades de muchas de muchas personas anteponen la producción y el continuar produciendo de modo capitalista a la vida del resto de las personas que no se puede pensar este ambientalismo fuera ¿no? de este de este modo y también ¿qué opinas sobre lo que dice Marisela de cómo el gobierno en lugar de realmente defender a las personas que hacen todo esto pues se vuelve el facilitador ¿no? a través de un supuesto adelgazamiento del Estado el Estado se vuelve el facilitador que es apoyado por todas estas empresas y es supuestamente está supuestamente menos presente pero pues en realidad si está formando concesiones si está o sea para estar en las condiciones y para así pues si está ¿no? pero cuando los pueblos le necesitan o le exigen lo que se supone que debería de hacer pues no no lo hacen ¿qué es lo que se supone? ¿no? ¿de dónde? ¿se quieren ustedes? bueno este pues lo que hemos hecho ahorita bueno veamos los proyectos de muerte ¿no? ¿de lo que sigue? entonces justo lo que comentaba Diana ¿no? de que esto ya estaba pero pues no lo habíamos como que si lo estábamos viendo pero como que no ¿no? ¿no? pues esto este pues pasó igual ¿no? que que fue bueno cuando se sacudió la tierra todo eso ¿no? el temblor pues son casas que serán 10 años máximo que se construyeron y hay casas que hicieron nuestros abuelos que son de piedra que no tiene varilla que tiene tiene cal que que ahí mismo en la comunidad se quemaron las piedras ahí fue todo el procedimiento que no se compró una ferretería no tiene varilla no tiene cemento que este le echaban huevo y todo ese mezcalanza ¿no? entonces este llegó el temblor que casi no se siente allá pero que ahora sí se sintió y muchas casas nuevas incluso escuelas que están bien hechas supuestamente ¿no? pues tuvieron más grietas y son nuevas hace como 10 años y tenemos casas de piedra que están hechos de una forma natural se puede decir todas las piedras pues ahí se sacan de lo que de ladrillo pues ahí siguen y algunos albañidos nos dicen ya tíralo porque este muro ya está viejo dije pero entonces ¿cómo resistió el temblor? que sí se sintió y ahora fíjate tú a donde tú supuestamente dices que el concreto es como lo mejor y dices que que soporta más ¿no? ahí están las grietas de la escuela algunas casas que se partieron ¿no? incluso hay de mi abuelo que hicieron como tipo de 20 centímetros una pared de piedra toda la casa y ahí sigue y ahí tiene agujeros ahí como que ya le están rascando y se quiere caer pero no le pasó nada ¿no? entonces nos damos cuenta que lo que nos venden en realidad no sirve ¿no? o sea de mi forma de ver o también como consejo que hacemos reuniones cada mes porque bueno y de hecho hemos tenido ahí este talleres de de cómo construir con con tierra llámese bajareque o este bajareque seré con adobe de madera este pues hemos sido como que reflexionando profundizando eso como que llegas en tu casa y dices pues o sea pues yo pensaba que esto era lo mejor pero cuando no es cierto o sea no no nada más porque yo lo estoy viendo porque mucha gente lo está viviendo y no nos damos cuenta incluso en Zacatlán no sé si conozcan en Zacatlán de las manzanas están hechos de adobe con ojo y ahí siguen las casas y un sombrero bueno le damos un sombrero el techo de teca con madera y ahí siguen y no tienen 10-20 años ponle que tenga mínimo 100 años 120 años o sea son cosas donde pues uno dice y ahorita lo que estamos viendo en mi comunidad o sea pareciera muy chistoso en lo que Zacatlán está más pegada a la ciudad de pueblo o aquí en México a 3 horas y de mi comunidad más lejos otros 3 horas tú en la ciudad y llegas lleno de concreto en las calles que ahorita esperanzas igual no se acuerdan de hacer la carretera este bueno ya estaba pero ahora te recería caminabas caminas fresco y ahorita caminas con un bochorno y la gente ya no quiere caminar aparte de eso que ya estamos acostumbrados a estar en carro y ya no caminamos entonces nos damos o abrimos mejor las cosas ahora si ya no vemos como que empezamos a observar de que eso no es el progreso llegas a Viviano mi comunidad todas las casas te lo usan y ahorita en este tiempo que está llegando como a 45 grados la gente tiene sus casas abiertas y se suben al techo para dormir ahí entonces ese es el 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 buen vivir y tú que tengas tu casa este de lámina tengas las paredes de madera y tengas el piso de tierra son unos muy a gusto y eso me siento muy muy lo digo así con mucho orgullo porque yo si duermo con mi cobija y muy contento mientras nosotros están sentados afuera de su casa a las 12 semana de la mañana no puedo dormir muy bien para ellos bueno entonces ahorita justo lo dijo Diana de que se inauguró la seda de INTEC que nos ha acompañado en esta lucha lo dijo muy bien de la parte política este pues ahí igual no participé de ser las casas de bajar de madera de adobe y no he vivido pero algún día vivir en eso ese es mi sueño de vivir en una casa de adobe cuando hace frío está calientito y cuando hace calor está fresco y no necesito tener ahí un aire acondicionado bajando mi luz o comprando no sé cuánto cuesta esa cosa o sea esta es una casa ecológica que aparte de ayudar y aparte igual tengo viviendo ahí mi casa que es de piedra el techo igual es de madera mi abuelito ya falleció y lo hizo secó la madera y todo eso y ahí sigue la casa bueno no sé si respondan tu pregunta y bueno de los compas este hermanos que que están a tres cuatro horas que no sabía si hablaban yo pensaba que era la única comunidad y lo chistoso es que hablamos en Totonaco pero no nos entendemos porque ellos tienen diferente este acento y cosas que si eh es el mismo pero tiene otro este otro pronunciamiento incluso del consejo nos empezamos a reír porque ¿qué dijiste? igual yo no no te entiendo lo que dices yo tampoco te entiendo entonces no pero pues ahí andamos este ¿por qué? justo lo este bueno por eso digo que pregunto porque como que no me explico la ciudad este ¿por qué? o sea ¿por qué no nos conocíamos y por qué hasta ahorita? justo por eso porque en Xochicóvila llegaron en el 2011 en el 2011 2010-2011 llegó Grupo México lo corrieron de ahí y llega pues no tenía mucho que lo hablen corrido y llega en el 2012 en Ignacio Zaragoza y ahí pues no todos pero tampoco son muchos sacerdotes ¿no? que también estuvieron involucrados llegaron en en un sitio de Orinza pues llegando ahí promocionando su proyecto que esto es bueno que te va a quedar al trabajo que no se quiere o sea muchas cosas ¿no? sueño bonito en el paraíso este pues como que no quisieron le tuvieron miedo y justo cuando se hace este las mujeres ¿no? cuando se paran al frente de la máquina porque pues ellos decían que venían por parte del gobierno federal estaba el permiso por parte del gobierno estatal y municipal y sus policías ¿no? ¿no? pues es que aquí se tiene que hacer ¿por qué? pues porque el gobierno lo está diciendo pues ¿quién es ese cabrón? tiene derecho de demandar aquí ¿cómo no? o sea en eso yo me refería de que cuando hay problemas grandes pues como que nos amarramos no sabemos de qué estamos ofendiendo pero dice que ahí estamos entonces fue cuando como que se dio a conocer llegaron muchas compas de Veracruz porque ellos ya sabían y nosotros no sabíamos el chiste que nomás es frenar pero sabíamos que estamos frenando porque eran nomás máquinas grandotas las mujeres separaron ahí como 10, 5 compañeras pues después llegan los hombres ¿no? entonces se da a conocer esto y compañeros de bienvenido que está que justo lo que ahorita me acuerdo que me platicaba mi abuelito que llevaba maíz cacando 50 kilos hasta bienvenido como 5 horas a vender llegaron solidarios llegaron con maíz llegaron con comida y justo ahí lo que comenta la compañera de que 3 meses llegaron con comida y no le mandamos a ir por WhatsApp o por llamar ¿sabes qué? falta esto ¿no? solito llegaron llegaron compañeros de San Mateo que no los conocemos ahorita que es donde no nos entendemos muy bien ahí pero ahí andamos entonces y ya su madre dice no pues este también lo corrimos allá en Xochipoca pero llegaron 2, 3 personas de cada lugar y es cuando nos empezamos a conocer y justo dice la compañera pero ¿cómo nos vamos a llamar? pues no sé pues allá andamos o sea ahí haciendo tortillas en la calle y comiendo a los compañeros pues ahí te pones a platicar este pasó eso después de ahí pues no pues nos invitan a una asamblea en Coetzal no pues vamos allá ahora vamos aquí pues vamos a ver de qué se trata ¿no? ellos ya tenían como un gran pensamiento ¿no? pues nosotros ya sabíamos lo que estábamos haciendo nos sentíamos orgullosos porque hicimos la marcha aparte de eso de que en el municipio o sea de la comunidad de Liviano como una hora caminando un poquito más tendríamos que pasar en el municipio pero en el municipio como ya se sienten como dicen los chapas castlanes ya este distintos a nosotros que por cierto ahí seguro muchos de nosotros porque hablamos ahí son maestros ingenieros doctores ya un gente muy preparada este pues ellos tienen carro tienen dinero gracias a a las familias que siempre han tenido en el municipio y por eso tienen ¿no? entonces este pues ellos empezaron a marchar con sus carros y con sus mantos porque tienen dinero y nosotros ¿qué? ni para cartolina tenemos pues ellos se manifestaron incluso también las mojitas ahí nos estaban apoyando nos encerraron pusieron nombre un chingo de cosas que fue ahí pero este que nos pasó a mayores y nos dijeron ¿saben qué? ustedes retírense y dejen los compañeros que están ahí se referían a las a los compañeros que venían de afuera ¿no? pero pues ¿cómo nos vamos a ir? si están con ellos ellos vinieron apoyados pues aquí salimos todos como se hable nadie bueno así se quedó entonces las mojitas igual pusieron fuera mojitas no sé qué ¿no? marcharon con sus cabros y todo pues te apatallan pues uno ni a burro ni a bicicletas este así fue ¿no? entonces fue ahí donde nos empezamos a conocer nos empezamos a invitar fue cuando empezamos a conocer oye pues no somos los únicos ya también conocimos Veracruz que también habla en Totonaco ya también casi cerca de Zacatlan a media hora ahorita en Totonaco está muy raro porque Abogatán habla este Namor está chistoso ¿no? pues es cuando o sea es lo que nosotros decimos o sea sí ya estamos viendo pero no estamos viendo ahora sí empezamos a observar las cosas ya mejor y es cuando nosotros nos empezamos a conocer y pues claro vamos a decir pues tenemos más hermanos y ahora con esto es lo que o sea que nos ha apoyado este pues se haga como la historia conociendo pues los Totonacos pues el abancado a tres estados que era Veracruz Puebla y Hidalgo pero pues ahora ya no lo hablan ya nada más son dos estados pero ya son muy pocas ciudades de nosotros casi somos los únicos ahí los que conformamos el Consejo General de Totonaco pues somos diez municipios y sus comunidades entonces así así nos hemos ido conociendo bueno si qué significa nosotros la tierra qué significa no la tierra el agua pues lo compartí muy poquito hace rato de que nuestros antepasados pues trabajaba con la luna con el sol con el agua porque para nosotros o sea justo lo que comentan hace rato de que la verdad ya no me tocó vivir esa experiencia muy bonita pero pues creo que es momento de rescatar ahorita porque esto que nos hace fuertes y que nos une más ¿no? como hermanos allá de los Totonacos es que el agua tiene un significado que la verdad o sea bueno para otros compañeros sí lo expresan pero yo yo creo yo pienso que no lo puedo expresar porque este el agua de nosotros pues es la vida ¿por qué? porque cuando anteriormente no había carretera no había luz tampoco había médicos ¿verdad? habían parteras y habían ahí este que se curaban con las hierbas o la medicina tradicional que me dicen pues el agua también es medicina cuando alguien por decir cuando es mediodía nosotros el para el pueblo tonaco tenemos creo que cuatro saludos que es temprano a mediodía en la tarde y en la noche y a mediodía nos nos tocó todavía ahí compartir con mi abuelo este ¿por qué cuando eran a las doce donde había ahí este un arroyito donde corría el agua no podías tú este cruzarlo porque es mediodía y también por decir si tú vas en un lugar donde hay manantial y que nunca había sido que que el agua te agarra ahí y eso como como ellos este como ellos lo sabían pues es la experiencia que ellos traían porque este si a ti te da calentura por decir en las noches o o tienes calentura pero tus pies están bien frías ah ya sé lo que tienes este te vamos a acordar porque ¿dónde fuiste? no pues fui allá ah perfecto entonces traían de esa agua o si no iban a mediodía y le iban a como que pegar el agua doce veces pero se me olvidó y con que no iban con con creo que con con le iban a pegar y y traían tierra también de ahí y con eso con el agua y con la tierra este le ponían en el estómago y aparte ahí como de una parte del cuerpo y santo remedio la calentura ya no se ve ya no o sea ya no ya no regresaba ya estabas ya estabas este curado y o sea aparte que te da vida pero aparte que te cura ¿no? entonces para y la tierra pues es ahí donde tenemos nuestros cultivos que ahorita eso se perdió pero gracias a los fertilizantes que nos dieron porque ahora lo que produce es el son los fertilizantes o son los químicos que crecen no sé qué pero pues estamos matando el suelo y ellos si tenían suelo y no tenían fertilizante o sea nada de eso para acelerar el proceso entonces para nosotros lo que es el agua lo que es por decir incluso también para tirar un árbol porque y ahorita ya no lo hay tantito crece para hacer construcción también este los abuelos sabían que es este el cedro pues es para los solo para los muebles porque es una madera fina y el carboncillo eso te aguanta es para para el techo te aguanta porque o sea el agua casi no le hace nada aguanta más aunque se muje pero eso cuando ellos lo tiraban pues le ponían ofrendas y no era un palo que un decir como como este grueso no eran árboles grandotes porque hay construcciones grandes y eso había porque ellos también lo conservaban y ahorita nos damos cuenta que esos árboles pues son los que traen como que el agua y jalan el aire porque son árboles grandes pero eso nosotros ya no lo vemos o sea incluso hay compas que están ahí dentro este hombre está pendiente ¿cómo crees que vas a hablar con el árbol? pues es que también vive o sea es una semilla que crece y envejece el reproducto o sea también vive pero eso ya nos han ido cortando porque pues ya nada que ver con eso que ahora es Dios entonces ahí pues es ahí están nuestras vidas pero no nos dábamos cuenta porque pues ya había como que pues no no veíamos a profundidad esto y también y lo hemos dicho en asambleas donde también le damos gracias a esas empresas porque creo que también pues si ellos no hubieran llegado pues quién sabe ahorita tal vez no estuviéramos aquí pues no pasara nada y gracias a ellos nos juntamos y y nunca pensaron que nos iban a despertar o nos iban a ser más fuertes no sé si responde tu pregunta pero no sí gracias gracias bien este sí en relación a bueno ya sé que pues quien tiene la calidad para hablar sobre pues esta fuerza de la comunidad y cómo evitar las vulneraciones pues es que compadre y más sobre la argumentación de la defensa jurídica pues es pues basarse en la lógica jurídica de construir pues los argumentos ¿no? el artículo cuarto constitucional es muy claro quienes son pueblos indígenas quienes habitan el territorio antes de la llegada de los españoles que tienen sus instituciones políticas económicas sociales o culturales o parte de ellas y entonces es basarse en eso para construir la prueba para decir bueno este pueblo que aunque no está reconocido en los marcos administrativos del estado mexicano ¿no? que que tienen pues sus muy controvertidas formas de medir quién es indígena ¿no? eh la argumentación fue bastante interesante en ambos casos porque fue construir la prueba sobre todo antropológica sobre la permanencia de las instituciones políticas económicas culturales en cada uno de los pueblos y construir la fortaleza de ello en el pasado histórico de los pueblos ¿no? hacer sí recuperaciones antropológicas en lógica jurídica para explicarle con peras y manzanas a un juez como es que una ley que posibilita el despojo implica la vida de los pueblos ¿no? uno si la cachó el otro ¿no? eh y es interesante ¿no? como pues estos diálogos jurídicos que van más allá de la esfera jurídica eh hacen que pues hay estos planteamientos de derechos ¿no? el derecho al medio ambiente fue uno que es uno de los derechos menos litigados en el país y que hay todavía mucho por hacer y que en uno de los casos el juez la juez de hecho entendió muy bien el tema del impacto ambiental que podría ocasionar un proyecto aunque aún no se hubiera desarrollado y el otro argumentaba exactamente lo contrario como no se ha desarrollado el proyecto no hay un impacto ambiental que tú puedas reclamar entonces ahí está como muy claro en la forma en la cual pues hay una unas pues nada es a como te toque a como te toque el juez desafortunadamente porque hay pues no hay una formación homogénea de los jueces en el país y en relación a bueno a eso a la argumentación a la cosa jurídica eh tenemos síntesis de esos documentos ¿no? hay dos textitos que se llama uno eh ambos están de la síntesis ya como mucho más con detalle de la lógica y los argumentos presentados se llama los pueblos se encaminan me parece eh y están ahí son como la síntesis ya buscas ya como con más profundidad ¿qué es? ahorita lo busco y sobre la energía y estos diálogos del ambientalismo verde pues me podría ahorita otra hora por lo menos hablando de ello pero creo que hay una un compás eh franceses de la red Voltaire que están haciendo análisis geopolíticos sobre la financiarización del clima y que pues para mí es muy significativo como estos discursos verdes tienen que o sea al final es un discurso verde apropiado por el capital para modificar pues su propia crisis y su propio colapso ¿no? más que crisis colapso y que nos plantea el momento en el que estamos como humanidad ¿no? en que hay que responder desde otras lógicas pues al inevitable colapso porque ya no hay reversa ¿no? esta idea que yo me puedo poner a la niña que decía no es que tenemos que hacer por no por no llegar al punto de no retorno pues ya lo pasamos y de largo y ya no hay forma de echarse para atrás ¿no? ahora ¿qué vamos a hacer frente a un a un mundo que está eso en abierto colapso y donde el tema de la energía verde bueno de estas transiciones energéticas que para mí no son tales son transiciones tecnológicas que buscan seguir nutriendo la dinamacia del capital y todos esos impactos ambientales sociales culturales y sobre la vida ya no sólo de los pueblos originarios de los pueblos campesinos es de todos ¿no? no podemos seguir relativizando los impactos de un proyecto en específico porque esté lejos o porque esté cerca ¿no? sino ya no es posible generar una lógica extractivista continuar una lógica extractivista intentando pintar de verde el impacto ¿no? incluso hay unas infografías muy chidas de unos compas que se llaman geocomunes que hicieron y de Mining Watch Canadá que hicieron un análisis de los minerales que ocupan las energías verdes y hablando en concreto de literalmente en concreto de las energías eólicas hacían un balance de un chingo de minerales que se necesitan para parar esas torres y sostenerlas en pie eran así les mentiría ahora pero una cosa brutal de concreto que se necesita para poder meter para que puedan estar en pie resistir el aire y justo Estados Unidos está en una crisis porque ya no tienen más concreto entonces era como una cosa ilógica que hay banda que está haciendo ya como análisis más sutiles con números datos de la cantidad de minerales que nos quedan en el planeta es un absurdo no vamos a llegar ni de poco a alcanzar a cubrir las dimensiones de las necesidades energéticas creadas por el propio sistema con la transición de energías verdes no al contrario solo estamos expoliando aún más los pocos minerales que quedan ¿Puedes repetir el grupo canadiense y el francés ¿cómo se llama? Ah el canadiense es Mining Watch Canadá Mining Mining de minería como visor de minería y el otro es la red Voltear y así se llama su artículo de la financiación del tiempo y entonces por ahí aguántanos nada ¿preguntas? 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 1, 2, 3, 4 ¿cuál? 1, 2, 3, 4 a ver ¿quién me ha dado la primera yo no sé pero por acá? bueno sí bueno a mí yo tengo la duda y esta pregunta es que no sé para quién quiera responder si bueno han estado pues si no habrá como ahora que mencionaban como pues habrá quien entienda dentro de este marco bueno que voy a estudiar el marco jurídico ahora quien entienda pues estas estas cuestiones como pues si no de lo que conforma la el vivir y el este y el modo de subsistencia ¿no? que tienen y que están tratando de defender en estas comunidades pero me pregunto qué dificultades igual se han enfrentado en este aspecto de transmitirlo y o sea porque estos saberes ¿no? que bueno que hay en estas comunidades pues en algún momento traspasan ¿no? esta la vivencia ¿no? misma para llegar a lugares como estos ¿no? como ella habla que pues yo creo que en nuestra mayoría somos ajenos a esa vivencia pero que bueno hay precisamente estos intentos como de hacer ese sentido y y bueno o sea si se van pues sigamos transmitiendo estos estos conocimientos y me pregunto si esto de alguna forma el que el que vaya circulando el que vaya traspasando esa esa propia vivencia de las comunidades repercute de alguna manera en en pues estas estas requeridades de resistencia y de de trabajo ¿no? que han venido construyendo o sea si repercute ¿no? y si les atrae como pues si hay una alguna que de repente incluso ¿no? o sea hay esta como apropiación ¿no? de todas estas conocimientos y experiencias que se han compartido y que han salido ¿no? de de comunidades me pregunto si hay si les atrae como alguna consecuencia a su lucha ¿no? y eso bueno para ayudarme a dar a darme a tener que tengo esta otra como pregunta si alguna manera en que tenga un indicado que podamos acompañar a los compas de allá o como ser o sí o sí eso espero que se entienda esa pregunta en ese sentido mencionaste un lugar al final a lo que vayamos pero no escuche cuál en dónde y no no entendí muy bien y pudiera repetirlo es que fuera muy chido y para Ray en los estudios sobre la constructora y sobre el suelo ¿ha llegado a alguna conclusión? la verdad yo me bueno te agradezco por estar aquí me gusta mucho todo lo que he dicho me llevó mucha atención cuando mencionaste lo de la autofusistencia y cómo los estudiantes dicen que viene la imaginación y eso me dio mucha atención porque pues bueno yo no tengo un sistema de vida yo moro acá y entonces estoy pensando en un sistema y todo y en hacer un montón de cosas para poder subsistir y servicios y todo eso pero me doy cuenta de que lo que me platicaba él es un problema de vida y ni siquiera se preocupa por ciertas cosas que nos me da un problema y también menciona este hecho de los idiomas y cómo demeritan su patonaca y cómo eso tú también mencionas que tiene un impacto psicosocial hasta los más menos hasta unos chicos y cómo ustedes ponen la idea bueno ponen en duda la idea de progreso porque bueno no sé de la ilustración y de coronelismo y entonces yo quería bueno cualquiera que pueda responder si no sé dentro de ustedes como comunidad cuando se reúnen y han pasado todas estas cosas qué piensan de de este colonialismo que bueno yo sé que la respuesta y que ya ya la han dado pero lo quiero preguntar directamente si cuando se han reunido qué es lo que piensan de este colonialismo qué ven al futuro qué ven en el presente qué ideas qué planes si es que los tienen cómo ven esta esta otra vida de acá y pues si más que nada cuáles son sus planes y y y qué piensan de este sobre progreso y si ustedes tienen otra idea bueno si la tienen de progreso listo yo voy a no sé si es una pregunta como tal pero yo vi 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 mi papá a mi abuelo no le enseñaron en Totonaco sus padres como me ha platicado porque le decían que eso no era un idioma de gente de razón no lo decían todo como como tradicionalmente por eso y bueno las conversaciones que he tenido conmigo a lo largo de los años me puedo notar que eso ahora en su ejército le pesa mucho que no se le haya como transmitido ese conocimiento y como no no tener como esta manera de de conectar con 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 esto que forma parte de su identidad bueno según yo entiendo y quería quería preguntar bueno como ha sido tu proceso y el de tu comunidad como de retomar muchas veces esas cosas que a veces no se vi en el canal propia como a veces metan como mencionadas y pues ¿cuál es el proceso de pues de retomarlo y de pues de reconocerlo como con la importancia de la que tiene porque si bien muchas veces ya no se vi en el canal propia sigue siendo como parte de quien pues pues de la identidad de quien eres y de de tu historia entonces ¿cómo cómo ha sido este proceso que no se me hace eso? ¿me preguntan? no sé si no preguntan porque creo que no se vea como alto que la vida es decir ¿qué dificultades hay en transmitir el conocimiento es extraño? ¿no? lo que era lo que preguntabas ¿no? uh pues igual si te lo olvides pero no vas a terminar ahorita este bastante justo bueno ahorita responder a ver aquí en la cancha este lo que preguntaba a él ¿no? igual pues coincide todo bastante bastante porque ahorita la gente nosotros ya no queremos caminar actualmente los abuelos caminaban y no nomás para echar fiestas sino que para trabajar cargar ¿no? otra este que el vestimenta ¿no? yo me vergüenzo por eso porque pues como me van a mirar ¿no? y eso ya lo hemos visto y lo hemos vivido la discriminación ¿no? con los compañeros mismos también es que el español no lo masticamos muy bien ¿no? y en muchas palabras tampoco lo entendemos perfecto ¿no? la otra es que con los jóvenes pues bueno sin ofender ¿verdad? y se respeta porque pues es una forma de vivir aquí en la ciudad y otra forma de vivir en el pueblo ¿no? pues ¿no? pues ¿cómo voy a regresar a eso? ¿no? ahorita tengo que vivir presente tengo que vivir mi vida tengo que ser libre tengo que ser muchas cosas ¿no? que que vienen y y y y y y incluso es el problema que tenemos como consejo porque el consejo no creen que son puros jóvenes ¿no? así no que es pura gente que incluso hay este los compañeros que no tienen ni familia y y y yo me pregunto ¿pero por qué lo haces? ¿estás peleando por algo o sea por por existir o por tener una entidad y por conservar vas a decir para dejarle a mi hijo porque todos decimos así ¿no? no pues yo estoy luchando porque tengo que dejarle algo a mi hijo o a mis hijos ¿no? por decir hace mucho dinero tengo que dejar para que sobreviva o para que viva ¿no? mejor estudio y todo eso pero pues no no o sea ahora sí ya de ver la realidad pues no es así ¿no? al contrario en en entender mi lengua pues me me hace diferente a los demás no el único porque pues hay más dotonacos ¿no? pero me me eh y 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 eso de de que yo me siento orgulloso porque pues entonces nada más el inglés ese puede que ser universal y entonces pues esa persona también come también limpia y también respira aire o al menos que me digan que lo que yo como no come bueno que sí en parte sí ¿no? ya pura pura comida chatarra ¿no? y creo que ahí va también la respuesta o sea no es que estamos en contra del progreso o sea pues no se acepta tan bien pero o sea que nutrición me está dando por decir esta agua la verdad ya está deshidratada ya ya no tiene bueno o sea por decir ya no tiene la sal ya no tiene lo que el cuerpo necesita incluso aquí estamos rescatando también la medicina tradicional y bueno es la pregunta que le voy a responder que incluso yo también y uno dice ah pues a poco sí incluso cuando estábamos trabajando ahí en la milpa me dio este diarrea no pues ya me voy porque aquí en el sol y todo eso ¿no? con las hormigas no ya me voy y me dice no ¿dónde te vas a ir? no pues es que ¿cómo? ya no puedo trabajar ah ¿qué? ¿pero qué tienes? no pues me soltó la panza ah bueno ven y me llevan y van a este el arbolito que estaba ahí perdón este lo corta y se te mastican ¿y esto qué? dice pues para que ya no vayas al baño te y dije no más ¿cómo? no yo no creo en eso dice te mastican cómetelo bueno lo empiezo a masticar santo remedio pero yo no tengo que ir en la farmí y justo lo que lo que hacían los antepasados no tenía cartera no tenía no tenía médico pero como ellos o sea no se morían ¿no? entonces esa parte es hay una dificultad pero también hay un rescate del conocimiento ellos no tuvieron que estar sentados como bueno pues porque también fui a la escuela estar sentado en hacer haciendo cuentas o que te enseñen la filosofía en la escuela no pues ellos eran filósofos porque pues ellos o sea ¿cómo es que se daban cuenta? nadie les dijo es un conocimiento ancestral que pues a mí la verdad me o sea digo no pues que bueno que fui rotonaco pues que defiendo ¿no? a quien voy a platicar lo que tengo de mis ancestros ¿no? entonces es una sabiduría de chingón porque pues o sea no le hace falta carro para cargar o sea no le hace falta el reloj esa es una parte donde o sea se siente como que privilegiado pero no o sea no con el dinero porque hay muchas formas de hacer feliz pero no o sea en caso mío yo digo que tener dinero pues no es lo feliz a que tengas muchas mujeres muchas hijas ahí ya soy feliz no soy feliz porque tengo una familia y ¿y por qué? pues vivo bien allá en el pueblo donde dicen bueno no sé no sé que te contar diga ¿no? que es una marginación más bien pues yo digo que es un privilegio ¿por qué? porque ahí tienes la calle para ti solito tú tienes el campo para ti solito y respiras aire puro ¿no? en vez de juntarse como aquí en la ciudad así ¿no? en grandes cantidades se empuja al otro y el otro se enoja y estamos agarrando y ya no cabemos ¿no? o sea viendo tanto territorio donde podemos estar y en paz ¿no? entonces son muchas cosas que uno empieza a ver este pues como que la verdadera o la buena vida ¿no? de vivir o sea ¿de qué sirve que tengo dinero si ya no me está dando todos los pendientes que el cuerpo necesita ¿no? y más aparte ser responsable de lo que uno está consumiendo por decirlo ¿para dónde la tiro? ¿no? y a quién le hago daño y entonces todas esas cosas lo digo y lo digo con mucho orgullo o sea me siento chimón porque las grandes empresas que ya no tengan este luz que no fabrican que ya no hagan esto no me voy a morir por eso mientras tenga una comida yo puedo vivir sin luz puedo vivir sin carro o sea puedo vivir pero sin alimento nadie puede vivir y en el río que también estamos ahí luchando ¿por qué? pues porque es una pues ahí está la vida ahí están los peces que pues algunos del pueblo van ahí a pescar y unos pescados y también ahí no voy a presumir ahí se me da pena porque ya son pescados chiquitos ¿no? que actualmente pues eran pescados grandes y guacamayas y todo eso los que tienen las manos grandotas ¿no? y que sabe bien rico pues ya no hay pero también grasas aquí pero eso tampoco los vamos a culpar porque ellos están utilizando porque están yendo a la escuela pues es que es lo que tenemos solamente así nos podemos atender si no como y el por qué estamos aquí pues tampoco vamos a decir no pues ya no tomen nada no vayan allá no pues que es difícil pues es para que pues para pensarlo un poquito y ser responsables ¿no? por decir nada más donde sale el teléfono para estar viendo y no es nada importante pero no nos damos cuenta para producir esa energía ¿qué está pasando allá atrás? entonces son muchas cosas que como bueno como pienso lo de ahorita ¿no? que movimiento muchas cosas aquí lo que hay pero pues ese es el objetivo ¿no? de darnos cuenta y tampoco van a decir no pues ahora que estamos aquí ya estamos sentados desde el tiempo ¿no? todo eso ¿no? pues vámonos allá nos van a apoyar no hay diferentes formas de apoyar de hacer conciencia de lo que de lo que utilizamos de hacer conciencia pues de y decimos también nosotros para hacer eso creo que primero me tengo que como que transformar las cosas de transmitir porque igual incluso me tocó estar en otra escuela donde el compadre dice no nosotros los estudiantes no no nos van a enseñar no es cierto también podemos aprender pero pues no no hacer eso que el otro se sienta mal o que nosotros ok la verdad no somos culpables los culpables creo que están o sea no somos enemigos los enemigos creo que están allá sentaditos bien chingones no sé que están haciéndola por producir eso pero pues no sé si responden también si me falta pues eso yo reitero la invitación a el INVEC que es el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario tiene acá a inaugurar el fin de semana que pudieron acompañarnos acá los chicos inauguró esta semana la Casa para el Encuentro y Diálogo de Saberes en Zacatlán de las Manzanas pues eso es un espacio intencionado para pues para eso para el intercambio para la formación de que es una organización que tiene 60 años trabajando en educación popular y que es justo este pues trabajos de reconocer la realidad dialéctica y impulsar procesos pues de exigibilidad de derechos ¿no? a partir del sujeto histórico del sujeto en lucha así que bueno invitados a estar ¿Perdad? ¿Encuentro y Diálogo de Saberes? Casa para el Encuentro y Diálogo de Saberes Gracias muy larguito con contenido este eso y ¿cómo llegamos acá? pues llegamos por invitación de María y Flor de Juan Manuel de San José que tienen ya varios años bueno guantitos especialmente están todos de conocernos y pues que han sido bien solidarios con las luchas han posibilitado la movilización la acción del Consejo Regional Totonaco y tienen la bonita costumbre de hacernos también pensar para ponernos aquí y sistematizar los aprendizajes y verbalizar y compartir pues con ustedes ¿no? entonces la invitación es el agradecimiento también de tenerlos en consideración para estos espacios pues es para eso y el ¿cómo apoyamos? pues decía Rey no hay muchas formas de apoyar alguna creativa se nos ocurrirá así como decir ¿qué hacer ahora? creo que es en la cotidianidad que se pone creo que es bien interesante poder generar una academia que esté de la mano los procesos sociales porque incluso hay una legislación del conocimiento de que nos pasa mucho ¿no? pues cómo se nombran cosas que es mucho de meme ¿no? cómo se pasan los compas libros que nos llevan de pronto que hablan sobre el pueblo totonaco que no puede leer que no le entendemos nada de pronto ¿no? entonces ¿cómo hacer esas traducciones de la academia estas traducciones culturales pues para hacer materiales populares que puedan tener esta compartición de un conocimiento con sentido también sentido para las luchas ¿no? y siempre hacen falta manos y mentes para la defensa del territorio pensando en en pues justo cómo hacer investigaciones más profundas sobre temas ¿no? tú estabas haciendo hace poco una investigación de otro tema que no tiene que ver con filosofía pero que nos dábamos cuenta en la cuenca de la fejalpa toda esta discriminación histórica hacia el pueblo Totonaco es muy claramente reflejada en la escasez de material investigación material bibliográfico etnográfico sociológico antropológico de todo o sea no hay es muy clara la diferencia entre el pueblo Nahua y el Totonaco en esa región ¿no? y que eso sería interesante poder generar procesos de profundización del conocimiento profundización de pues no sé la sistematización es del propio conocimiento del pueblo Totonaco entonces eso se me ocurre desde esos espacios más de hacer con la cabeza y eso muchas muchas gracias gracias